Buenas tardes, a más de saludarlos les hago una cordial invitación a participar el próximo domingo 26 de abril a una jornada de oración que realizaremos a nivel diosesano, iniciando a las 12 del día con la celebración de la Eucaristía en Catedral, presidida por nuestro obispo don Óscar Armando y posteriormente al terminar la misa. A la una de la tarde sigue esta jornada de oración en la que tendremos cantos, oraciones especiales invocadas, invitando al Señor San José, al Niño Jesús, a la Virgen María para que sigan protegiendo a nuestra ciudad, a nuestra diócesis, a la Iglesia Universal y a toda la humanidad y nos ayuden a salir lo antes posible de esta epidemia del coronavirus COVID-19. invitando a tomar en cuenta todas las orientaciones que previamente se nos han dado por las autoridades civiles y las autoridades de salud. Permanecer en casa, usar el cubrebocas, guardar la sana distancia y de esta manera también estaremos favoreciendo que la familia vaya haciendo lo que la Iglesia quiere, una Iglesia doméstica, un santuario de oración. Pedimos a Dios pues por intercesión de estas imágenes que son muy representativas para nosotros y que las consideramos son muy milagrosas. De hecho al Señor San José desde 1747 en nuestra ciudad y posteriormente ya como diócesis desde 1972 se le ha invocado como protector contra calamidades, fenómenos naturales y también fenómenos sociales. En familia, si ustedes gustan encender su sirio y que den seguimiento a las redes sociales, a los medios de comunicación, van a estar enlazados todos de manera especial a partir de la una de la tarde. Gracias por su atención y les invito a que con mucha fe y mucha confianza en Dios sigamos elevando nuestra plegaria, rogándole que lo antes posible nos veamos libres de esta pandemia, para que sigamos todos cumpliendo nuestra misión en la vida. Que Dios los bendiga y gracias por su atención y les invitamos, se preparen para el domingo a partir de las 12 del día, que será la misa transmitida por televisión y por redes sociales y ya de manera muy especial a la una de la tarde, donde estarán todos interconectados, los medios masivos de comunicación y las redes, para hacer la transmisión de esta jornada. Muchas gracias.